En primer lugar, agradecer a todas y todos los compañeros asambleístas que han hecho sus intervenciones. Primero sí dejar sentado en claro la responsabilidad que ha trabajado todos los 13 integrantes de esta comisión. También, dialogando, hablando con todas las mujeres, nosotros velamos por las niñas, por las adolescentes, por las mujeres adultas, por las mujeres adultas mayores, por las mujeres diversas. Peleamos también y lucharemos siempre y no nos cansaremos nunca de luchar por la integridad total de todas las mujeres. Se han recogido las observaciones que se han realizado aquí en esta Asamblea Nacional. Respecto al artículo 149 del Código Integral Penal, se ha incorporado el considerando. También se ha incorporado en los considerandos de la misma manera el artículo 45 de la Constitución. Se ha incorporado en el artículo 26, literal K, el garantizar el acceso libre y gratuito a la atención integral, confidencial, sin discriminación a todas las mujeres. También, en el caso de los menores de edad, bajo tutela de sus padres, la atención deberá ser también integral, sin discriminación, sin perjuicio, sin que se oponga en conocimiento de sus padres, tutores, representantes legales o autoridades. Se han recogido las observaciones que ha dado la asambleísta Diana Pazley, la asambleísta Ángel Sin Maleza, el asambleísta Sebastián Palacios, la asambleísta Tanji Vera, la asambleísta Marcela Holguín, la asambleísta Pavel Muñoz. Ante las atrocidades que causa la violencia contra las mujeres, tenemos que tomar partido, no más silencio. Hoy, la asamblea nacional suma su voz firme y fuerte y toma partido por una vida libre de violencia. Por esas mujeres que ya no están, porque no dejemos de contar con una de ellas. Colegas asambleístas, les invito a que no seamos cómplices de la violencia, a que no nos crucemos de brazo ante la impunidad, a que seamos, más bien, quienes velemos por la integridad de las niñas, de las mujeres, en toda su diversidad, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores. Se han recogido las observaciones y les invito a que demos este paso histórico en nuestro país. Y mociono, señor presidente, que se apruebe este proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Gracias. Tiene apoyo la moción.